hola a todos amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre la eurocopa como ustedes saben es un torneo de selecciones que se lleva a cabo en el continente europeo vamos a ver todos los campeones desde 1960 hasta la actualidad el 2006 en el cual el último campeón fue portugal ganando de la final a francia y nada veremos los campeones veremos quiénes hicieron los goles y veremos en qué estadio se tuvo cada final sin más preámbulos les dejo con el vídeo no olviden darle like comentarlo compartirlo y suscribirse y nada espero que les guste nos vemos en un próximo vídeo chau y 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